¿Cómo va a llegar a tiempo? Y también preguntarte por Meja, ¿cómo lo has visto en su primer entrenamiento y qué pensaste cuando lo viste jugar tres partidos casi enteros en siete días? Bien, ha venido bien, ha venido bien. Bueno, jugaron antes de ayer, día y medio un poquito sin hacer nada tenido para el viaje, etc. Bueno, la verdad es que me lo he encontrado mejor de lo que esperaba después de la cantidad de minutos que le han dado. Lo que pensé mejor me lo voy a quedar para mí. Bueno, cuéntame qué piensas del cornellá, que últimamente en su casa está fuerte, sobre todo en defensa. ¿Qué tipo de rival? Un rival muy difícil, porque el concepto difícil lo llevan a la máxima expresión. Es decir, ellos plantean partidos de competir, de dejarte poco, de cerrarse, de contraataques, de balón parado. Y luego es un equipo peligroso, ya lo vimos en el partido de la primera vuelta. Un equipo que arriba tiene jugadores como Arnau, como Klau, Teddy, jugadores que tienen capacidad de contraataque prácticamente individual o con pocos toques. Y que nos va a obligar a hacer un partido de mucha concentración y de mucho rigor en algunos aspectos del juego, porque ellos lo manejan muy bien. No han encajado gol en casa desde enero, desde el día del sábado del que perdieron. Llevan tres partidos seguidos en casa, puerta cero. Bueno, pues eso explica un poco el tipo de partido que nos vamos a encontrar y, bueno, vamos a ver si somos capaces de entenderlo bien y plantear el partido como debemos. ¿Qué tal, Imano? Leticia Chasca de Nacope. Con respecto un poquito al tema de Lucas, que, bueno, siempre hemos visto que quiere competir al máximo siempre, ¿no? Incluso antes del partido contra Sabadell decía Óscar Cano que con él había jugado hasta Roto. Y tú la semana pasada nos comentabas que querías un poco poner en común con él, con los servicios médicos. Entonces, él también qué siente, ¿no? Ha pensado, bueno, es mejor también parar para ya estar bien al 100% para la recta final. Un poco, ¿cuál es su sensación? Sí, sobre todo, hombre, lo que os comenté la semana pasada desde el sentido común de, es verdad que a veces puedes forzar, pero siempre que el riesgo esté en unos límites aceptables. Y cuando, bueno, entendemos que tanto por el riesgo como por la capacidad merece la pena terminar de recuperar bien, pues en eso estamos. Creo que, bueno, como dices tú, Lucas, no hay duda de que si puede, si ve que puede, él va para adelante, que si tiene que arriesgar, arriesga. Pero, bueno, todavía queda, yo creo, suficiente campeonato como para que el riesgo no sea excesivo. Entonces, bueno, en ello estamos. Yo creo que de verdad que mañana igual me encuentro una sorpresa porque es verdad que son cosas que cambian de un día para otro. Pero yo creo que seguramente vamos a tener que esperar a la semana que viene. Y por lo que estamos viendo en la competición, bueno, sobre todo los medios, decimos, bueno, el Barça B es el que le mantiene el pulso al Depo, rachas similares, etc. El fin de semana pasado pinchaban la Ponce y el Nástic, se enfrentan también este fin de semana, con lo que o se reparten los puntos o alguno se va a dejar también cosas. ¿Miráis más al Barça B o eso? ¿Queda mucho? No, miramos al Cornellá, miramos al Cornellá. Me voy a repetir, pero es que es el único camino que entendemos. Yo creo que cada semana cambia porque cuando un equipo pierde un partido ya parece que nos deja de parecer rival y no es así. Cuando, bueno, es verdad que la semana pasada, bueno, pincharon algunos y el Barça B, bueno, ganó como nosotros. Y siempre eso, bueno, verles ahí tan cerca. Pero es que quedan tantos puntos y quedan tantos partidos y enfrentamientos directos y, bueno, se viven las últimas jornadas, pues vamos a entender todos lo apretado que va a estar hasta el final, si esto es lógico. Y entonces nosotros solo podemos centrarnos en el siguiente partido, en nuestro trabajo. Los demás, bueno, pues que vayan haciendo lo que puedan. Bueno, evidentemente, oye, cuando pierde, cuando pincha un rival, pues te alegras, pero sobre todo te alegras si haces tú tu trabajo. Y, bueno, la semana pasada hicimos un buen trabajo en Majadahonda y ahora tenemos un nivel, un rival de un nivel de exigencia y otra vez fuera de casa, con lo que eso significa. Y ya te digo, si nosotros hacemos nuestro trabajo, pues seguramente nos alegraremos de cualquier pinchazo de los rivales, pero principalmente hay que hacer el nuestro. Y ese partido contra el Rallo de Majadahonda, la victoria, teniendo en cuenta las bajas importantes de Lucas y Mella, y reencontrarse, ¿no? El equipo también con la victoria. ¿Le da esa importancia por que también el fondo de armario del que siempre se habla, esos futbolistas que no estaban, a lo mejor, teniendo tantos minutos, pues el equipo ha conseguido también una victoria con las ausencias del once de gala, por así llamarlo? Muchísima, muchísima, porque lo comentamos todas las semanas, bueno, el trabajo de la gente que no está participando de inicio unas semanas, y cómo trabajan y cómo están en el día a día, y porque creemos además que un equipo no puede ser once, ¿no? Un equipo es, bueno, la plantilla que tenemos, gente con una capacidad indudable, que bueno, pues que le está tocando tener menos minutos de los que merecen, ni de los que su capacidad les permite habitualmente, y eso lo que hace es hacernos buenos a todos, y el otro día se demostró, yo creo que, bueno, es un partido en el que, bueno, como tú dices, hay bajas de lo que últimamente estaban siendo importantes, y el equipo hace un buen trabajo, y eso siempre es una muy buena noticia para el deporte. ¿Qué tal, míster Jorge Alema, Diario As? Hablabas antes de la fortaleza en casa del Cornellá, pero es una fortaleza en casa un poco atípica, ¿no? Porque Cornellá está siendo un equipo algo nómada esta temporada, ha tenido que jugar en varios escenarios, no sé si es más difícil para vosotros analizarlo, porque claro, jugar en casa es como un término muy etéreo, pero no sé si cambia los comportamientos dependiendo de los diferentes campos que ha jugado este año. Bueno, es un equipo bastante camaleónico en sí, es decir, es un equipo que incluso dentro de los propios partidos es capaz de cambiar de estructura dos veces, la semana pasada sin ir más lejos en Barcelona. Bueno, pues creo que esa es una de sus virtudes también, y también la capacidad de adaptación, ¿no? Ellos, me imagino que no será nada fácil para ellos jugar de local cada X partidos, cambiar de escenario, también, sobre todo, es difícil para ellos, ¿no? El análisis, bueno, es un equipo que tiene señas de identidad bastante claras, y que es verdad que, bueno, que te obliga a estudiar diferentes estructuras, pero sus puntos fuertes son evidentes y creo que los tenemos todos claros. Es un equipo que en el fútbol bastante directo es muy poderoso, que el balón de salario es muy poderoso y que el contraataque es muy peligroso. Entonces, bueno, pues tenemos ahí claros esos puntos y a ver somos capaces de, bueno, de hacerlos menos fuertes nosotros. Hola, Emanuel, soy Marcos de La Opinión. Cada vez queda menos y ya, pues bueno, un poco entre todos empezamos a hacer cuentas de la lechera. Las últimas temporadas, tanto Racing de Santander como Racing de Ferrol, la segunda vuelta se fueron más allá de los 40 puntos. Empezáis ya a hacer cábalas. Aquí hubo un entrenador, Fernando Vázquez, que siempre hacía las cuentas y las solía clavar. Yo no sé si tú eres muy dado a eso también. Porque era profesor, Fernando era profesor y sabría de matemáticas. Yo, pues no tengo ni idea de matemáticas. Yo hago tres el sábado con el Cornillá. Esas son mis matemáticas, son esas y estoy seguro que si vamos así, pues nos llegará. Bueno, pues Cornillá, de verdad que yo sé que hay que hacer, y vosotros más, porque, oye, vivís de eso, hay que hacer números, hay que hacer cálculos, hay que decir cosas, ¿no? Pero es que las matemáticas del fútbol, eso es como cuando yo estudiaba. Yo me hacía un plan de estudios el viernes y el sábado lo tenía que cambiar porque no había cumplido el del viernes. Pues esto es igual. Si hacemos un cálculo y luego el sábado no ganamos en Cornillá, pues habrá que hacer otro nuevo. Así que, bueno, ya te digo que partido a partido y queda mucho. Y de verdad que creo que el camino que iniciamos hace un tiempo nos está yendo bien y no queremos desviarnos. Vale. Ah, la última ahí. Solo una última. Hay jugadores que ha partido, no sé si es más de... Bueno, dejad que... Perdón, vuelvo a empezar. Sí. Tenéis seis jugadores apercibidos, no sé si eres más de dejar que fluya y que tenga lo que tenga que pasar o si, bueno, se puede meter mano ahí para ir goteándolo. No, no, no. Alguna circunstancia, en otras circunstancias igual, pues puedes, pero creo que con lo que queda y es que tenemos que ganar el sábado, de verdad. Ganamos el sábado y si nos cae alguno, pues tenemos plantilla suficiente para afrontar el siguiente partido, pero creo que todo pasa por el siguiente partido. Y además es que creo que es el único camino. Creo que si el sábado ganamos, pues pase lo que pase, la semana que viene estaremos aquí con todos con mejor cara y con la ilusión de volver a ganar la semana siguiente. Y, bueno, es verdad que tenemos apercibidos, pero también tenemos plantilla suficiente como para poder solventar cualquier baja, así que no me preocupa. Gracias.